Las vacaciones de verano dejaron un aumento de 20 a 30 por ciento en ventas en restaurantes de Veracruz y Boca del Río. Rubén Bravo, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, reconoció que los turistas continúan optando por la zona metropolitana como destino de descanso, lo que se traduce en derrame económica y mayores ventas para diferentes sectores. Sí hubo un incremento, un 20, 30 por ciento aproximadamente, sí lo sentimos en algunos lugares, digo, al final de cuentas son las zonas, en las zonas turísticas fue donde más o menos se sintió el 20, 30 por ciento, pero todo bien, definitivamente no se tiene una expectativa tan baja, pero bueno, llegamos a un 20, 30 por ciento aproximadamente. Proyectó que el segundo semestre del año será benéfico para los diferentes sectores de Veracruz y Boca del Río, porque los fines de semana se mantienen con alta movilidad de paseantes. Un poco de turista nacional definitivamente sí nos está llegando, pero la gente del puerto sigue saliendo a disfrutar, ahora sí los viernes, los sábados, los domingos en familia. Ya, pero la expectativa es buena para lo que sigue, o sea, el segundo semestre es de mayor movimiento. Definitivamente sí, ya ahorita es de aquí para arriba, es lo que estamos esperando ahora sí los incrementos y al final de cuentas vienen septiembre, vienen muy buena época para nosotros, lo que es noviembre, diciembre, la época de Día de Muertos, que son festividades que siempre están presentes en la familia mexicana. Recordó que se avecinan fechas importantes que permitirán seguir reactivando la economía. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.